Música Hierve hojas de ajenjo y nunca vas a tener estas 8 enfermedades tan comunes hoy en día. El ajenjo, también conocido como hierba santa, hierba de los gusanos, artemisa amarga, ajorizo, es una planta herbácea nativa de Latinoamérica, que también se da en las regiones templadas de Europa y África. Tiene grandes beneficios, propiedades y usos medicinales. Ha sido utilizada por las civilizaciones más antiguas del planeta y se le considera una planta medicinal muy efectiva. La compleja composición química de esta planta incluye una serie de compuestos que le proporcionan un característico olor, similar a la menta y un particular sabor amargo. Los elementos que propician estas características precisamente son los responsables de las propiedades medicinales, tales como la acintina, el limoneno, la tuyona, entre otros. En este sentido, el ajenjo esencialmente medicinal, que posee propiedades inigualables, permitiendo la prevención y cura de una gran variedad de enfermedades. Es por ello que hoy te mostraremos cómo preparar el té de ajenjo para prevenir 8 enfermedades muy comunes hoy en día. Si te gusta la idea de cuidar tu salud, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones pulsando en la campanita para que siempre recibas todos nuestros consejos. Bienvenidos a otro video en su canal Mi Salud Hoy. Beneficios La hierba santa permite tratar varias enfermedades, entre las cuales se encuentran la anemia. Dicha enfermedad se produce cuando el número de células sanguíneas y de hemoglobina es muy bajo. Suele darse principalmente por falta de hierro, por lo que el ajenjo, por su gran contenido de vitamina B y B2, ayudará a tratarla. Mejora la circulación El ajorizo sirve para aumentar la circulación de las vías del organismo, lo cual lo convierte en un tipo de medicina cardíaca, efectiva para esas personas que pueden llegar a padecer de alguna enfermedad relacionada a la circulación en un momento determinado de su vida. Es excelente para ayudar al sistema digestivo. Esta hierba medicinal será muy útil para tratar diversos problemas digestivos y estomacales. Entre ellos se encuentran indigestión, acidez, náuseas, cólicos intestinales, estreñimientos, flatulencias, inflamación, entre otros. Ayuda a combatir el mal aliento. Debido al sabor amargo y fuerte que presenta esta planta, es de gran ayuda para contrarrestar la halitosis. Por otro lado, esta planta posee propiedades eminagogas, lo que ayuda a favorecer el flujo sanguíneo durante la menstruación. Por esta razón, resulta de utilidad entre casos de irregularidad y falta temporal de la menstruación. Modo de preparación Para preparar el té de ajenjo, los ingredientes que necesitarás son 20 gramos de hojas de ajenjo y un litro de agua caliente. Deberás colocar las hojas de ajenjo en agua hirviendo, dejando en infusión durante aproximadamente 10 minutos. Después, cuela la bebida y bebe el té antes de la comida principal. También se puede preparar un té de ajenjo con jengibre. Al usar este en el té de ajenjo, sentirás un gusto más agradable en la comida, ya que el ajenjo se caracteriza por ser muy amargo. De esta forma resultará más fácil consumir el té de ajenjo. Entre los ingredientes que necesitarás para realizarlo se encuentran medio litro de agua, una cucharada de hojas de ajenjo y jengibre en astillas. Tienes que hervir el agua y a continuación añadir el jengibre y hojas de ajenjo. Haz una infusión, manteniendo la bebida tapada durante unos 10 minutos. Para finalizar, es solo colar y servir. Tiempo de uso. Tanto para el té de ajenjo como la combinación de té de ajenjo con jengibre, se recomienda el consumo de un máximo de dos tazas diarias y por un periodo no mayor a cuatro semanas, ya que la hoja de ajenjo posee un aceite que resulta peligroso. Consumirlo en grandes cantidades por periodos extensos. Contraindicaciones. El consumo de ajenjón no es recomendable para mujeres embarazadas. Dado que este es un antiespasmódico ginecológico, tampoco deben tomarlo aquellas mujeres que estén amamantando a sus hijos, ya que pueden perjudicar a los mismos. Además, aquellas personas que tengan gastritis también deben evitar la bebida, puesto que esta hierba es muy fuerte. Las personas que exageran el consumo de la bebida pueden tener mareos, temblores, convulsiones y otros síntomas. Por lo tanto, nunca bebas más de dos tazas de la bebida a lo largo del día. Por otro lado, nunca se debe tomar el té de ajenjo junto con el alcohol, ya que esto puede ocasionar alucinaciones, dependencia o problemas neurológicos. ¿Qué te ha parecido esta información? Dime en los comentarios. Si herviste hojas de ajenjo y cómo te fue. Si llegaste hasta aquí, déjame un comentario con el emoji de la manito arriba para saber que viste el video hasta el final. Si tienes alguna duda, déjala en los comentarios y rápidamente te responderemos. Comparte este video. Junté muchas personas que necesitan saber esto. Si quieres recibir más consejos, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones pulsando la campanita para ver nuestros videos. Y a continuación, otros videos que te pueden interesar. ¡Suscríbete al canal!